Hola que tal hijos del huevo, un placer saludarlos y sean bienvenidos a otro video mas de Call of Duty Advanced Warfare Y bueno les traigo otra misión que viene siendo la de Utopía La misión pasada como lo pueden ver dice Casa Humana Esta fue la misión pasada, pues ahora vamos a hacer la Utopía Y bueno como pueden ver ahí por ejemplo dice bajas 500, 56 tiros a la cabeza completo Bajas con granadas 40, 23, 80, no se Inteligencia, inteligencia llevo cero, creo que lo de inteligencia viene siendo las mismas misiones Pero de otra manera, no se, no estoy muy seguro Estuve checando ahorita en el menú y hay una opción que en el menú principal Que dice inteligencia y te habla de un esquema de misiones Entonces mas adelante vamos a ver como es eso, que complemento es eso, no se Y por lo pronto vamos a la siguiente misión, como ya saben dejo el diálogo principal Para que lo vayan entendiendo y ya conforme voy avanzando en el juego voy a ir comentando Entonces iniciamos La muerte de Hayes nos dejó más preguntas que respuestas Pero lo único importante fue su caída Fue el inicio de un nuevo capítulo Para todos nosotros Finalmente llegó la hora de Joseph Chiquetze Más conocido como Hayes Líder del KVA y el cerebro detrás de los devastadores ataques de hace 4 años Recientemente hablamos con Jonathan Ayres Fundador y director general de Atlas International La corporación militar privada responsable de dar casa y acabar con Hayes Felicidades, consiguió lo que ningún gobierno fue capaz de hacer Gracias Wendy, pero los auténticos seres son los hombres y mujeres de Atlas Estoy muy orgulloso de sus logros de esta semana Hay rumores de que la ONU va a ofrecerle un puesto en el Consejo de Seguridad Dígame, ¿quién se inició una carrera política? Bueno, soy un hombre de resultados Así que... no Pero fíjese en Nueva Habitat Ay, chiquita, está sabrosa Está cachetoncita En serio, no dejan de sorprenderme las gráficas, güey En serio Y... ahora, ¿qué? Utopía Equipo de EXO Escudo, sobrecarga, guantes magnéticos y gancho Oye, amen El gancho no es utilizado Mierda Ve, güey, esto No mames, qué perro se ve Tú quítate Es difícil creer que esto es magnán Hace dos años no se podía salir a la calle sin que te pegara un tío Ahora prosperan gracias a nosotros Perdón por la tos carajos, pero Han dado muy tosiento estos días El equipo ECO acabó ayer con otra célula del KD Toda su red está cayendo La clave fue Ares El mundo, amigo mío, se está quedando sin tipos malos Quizá tenga que jubilarse anticipadamente Buenas tardes Es aquí Bien Bien Eh, ¿por qué se detiene el güey? ¿Le dijeron algo de venir? No, ¿qué está bien? El inhibidor solo nos dará unos minutos Sincronícense con mi visor Les mostraré algo Pero ¿qué diablos pasa? Vean esto Es Sirens Con el tecnólogo que es el barba ¿El tipo que sacamos del río? Él ya no regresó a la calle El KDA planea un ataque Me lo contaron todo ¿Qué pasa? Centrales y éticas por todo el mundo Querían que comprometieran los sistemas de seguridad ¿Dónde planean atacar? Seattle, París, Tokio Habrá miles de muertos Tenemos que difundirlo Debemos decírselo a todo el mundo Está bien, está bien Me ocuparé de ello inmediatamente Oh, fuck Carajo Fuck, güey Fuck, no, fuck Descubrieron, güey Mierda, güey Lo vimos Lo vimos Lo vimos todo ¿Qué es lo que había? Sabía lo de los ataques Lo de esa gente Vieron una grabación manipulada de un terrorista Está loco Es un monstruo Me decepciono Pudo conseguirlo todo Manténgalos aquí hasta que la prensa se vaya Gideon Sí, señor Gideon Sabe lo que vio O sea Bueno Nomás nos tienen a nosotros Dijo que era falso Presos Él tomó su decisión Porque fuimos los que participamos en la muerte de De hecho fuimos los que matamos a Hayden Que nadie se mueva Pongan atención Grateamos sus sexos El otro güey Qué pedo Confía en mí En 10 segundos Se activará el juego de contención Prepárense para correr Fuck ¿Quién se está ayudando? Ah Tenía que escapar Es que le tengo el volumen bajo Vamos Ahora Pero ya vi Ya vi Bien Quiero elegir Dale pues Cabrona Vayan a la sala de servidores ¿Quién es? Un amigo No se detengan Ruffet Bajaron las puertas de cortafuegos del sótano No podemos interceptar a los objetivos Hay que subir a los carajos Mierda Perdón Estaba bien emocionado Babosa Van a activar un enjambre de drones Cuando lleguen al tejado Solo tendrán unos segundos Arriba estaremos atrapados No vienen Es que no alcanzo a escuchar cabron Porque El enjambre Vamos Tenemos que alejarnos de este enjambre Ya Ahí voy pendeja Ahí voy pendeja Mierda Mierda Voy a anular las puertas Crucen el tejado Y salten por la barandilla de salida Estamos en un quinto ¡Hágalo! O sea O sea wey Está dando un pinche giro Esto Bien cabrón El acceso a las cloacas está adelante Rápido Bien cabronsísimo Que está dando el pinche giro De la historia Ese cabrón sabía Sobre los ataques ¡Ah! Me estoy ahogando Me estoy ahogando Me estoy ahogando Vergas 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 No mames Está dando un pinche giro Completamente Inesperado cabrón Ahora vamos a hacer los más buscados Hijo de la china Mierda Por eso deben darse prisa ¿Qué mierda es esto wey? No tengo arma secundaria Mierda Mierda Espérate babosa Ok Pinche babosa Tiene un huella atrás Coño cabrón Coño Puta Motherfucking Coño Ah Pinche pendeja Venga para acá Venga para acá No mames, no mames, ¿de dónde me están dando? Hijo de puta, güey, no mames Pinche persecución, cabrona Fuck, fuck Ah, no mames Corre, babosa, corre No me sigan, putos Muérete, pendejo Pinche babosa ¿Dónde mierda es? Oh Oh, eso me bajó sangre Vamos, vamos Mierda, ¿de dónde me dieron? Fuck, güey, fuck, 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 fuck ¿Para dónde mierda es? Para acá Oh, mi shit Ah, es esta babosa Ah, fuck, 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 fuck Son, son civiles No, 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 no Mierda, mierda, güey Oh, ya no puedo pasar por acá Sí Ah, qué granada me dijo Ah, ¿a dónde crees que va Trofeo? No mames 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 No alcance a agacharme Coño, me cago Me cago, me cago, me cago, me cago Me cago, me cago Allí están los bueyes No parco esperando la final Mierda, güey Muérete, güey Ahí viene Ahí viene Güey, me va a matar otra vez Pues qué mierda No van a matar, no van a matar Ocupo resguardarme porque Que te esperes, hija de tu pinche madre Ah, fuck No brinca aquí Y ya está todo lo mismo, ¿no? A ver Ahí voy, bobosa Este pendeja Qué pedo con eso Mierda, es que Está bien sensible esto, güey Vaya debajo de las lanchas No mames No mames No mames Güey, está bien sensible ¿Por qué pinche Te esterió un morrito? Ah, fuck, 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 fuck Dele a la rampa Bien 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 Cuidado No veo, no veo, no veo No veo, coño Nos atacan, inmersión Nos atacan, inmersión Oh, fuck Su puta madre Resiste, resiste, resiste No, 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 no Fuck, güey Todo por haberme sumergido Te mato un símil Ah, un misil Oh, ah, ¿a dónde me dejó, hijo de puta? Me van a matar aquí, güey, esa No mames, cargado Sí, bien, luego lo ves, luego lo ves Pendejito, vámonos Vayan por el canal hacia el centro comercial Ay, mira, no mames Vaya debajo de las lanchas Ay, fuck Casi me estampo, güey Más rápido Más rápido, vamos a poner todo lo que da esta chingadera Pendeja Es que te sumerges, güey Y ya no sabes el pinche camino No te haces saberlo, ¿sabes? ¡Cállate, cállate! ¡Oh, fuck! Esa pinche sumergida me partió la madre, güey ¡Cuidado! ¡Oh, shit, güey! ¡No mames! ¡No, me jodas! ¡Más misiles! ¡Ah, fuck! ¡Ugh! ¡Su puta madre! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Puta madre! ¡Pinche, bote de mierda! ¡A ver! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Dios, no vea ni madre! ¡Cuando te sumerges no ves nada, cabrón! ¡Eh! ¡En serio! ¿A quién se la pelaron? ¡Cerca de qué? ¡Ya lo verán! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Nos atacan, inmersión! ¡Oh, shit! ¡Recupérate, salud! ¡Ay, güey! Yo dije, ya me estampé otra vez, pero no, aquí llega ¡No mames! ¡Sí, pendeja! ¡Gracias por preguntar! ¡Escúpida! ¡Vamos a pie! ¡La extracción está justo encima! ¡En lo alto del edificio! ¿Cómo vamos a llegar allá arriba? ¡Use el gancho! ¡Mitchell! ¡Podemos subir aquí con el gancho! ¡¿Qué hice?! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Sí, fuera tan fácil, babosa! ¡Ay, esa madre se estorba! ¡Cuidado con los contenedores! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya casi llega! ¡Suba con el gancho por esa torre! ¡Siga ascendiendo! ¿Por qué le apreté el botón equivocado? ¡Ya no puedo o qué? ¿O qué pedo? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ay, cabrón! Y aquí... ¡Ah! ¡Para acá! Por aquí... Por aquí... Por si yo voy primero... ¡Vamos ahí tú! Por aquí... ¡Suba el puente elevado! ¡Salten mi cruz en el puente elevado! ¡Detrás somos palés! ¡Toma la puta! ¡Toma la puta! ¡Y ahora qué! ¡Ah, una granada! ¡Ay, yo sé que tengo una atrás! ¡Mierda, mierda! ¡No mames, no mames! Recupérate, recupérate Ya no tengo granaditas ¿Es en serio? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Se va la grúa! Ok, cala ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡No se detenga! ¡Salte, Mitchell! ¡Agárrate, agárrate! ¡Wey! ¡Ay, güey! ¡Ay, no, 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 no! ¿Se acuerda del viejo sargento, verdad? Vamos a sacarlos de aquí ¡Algo que eso de la admisión! ¡Mierda! ¡Coño! Si se equivoca con Irons Iré por ustedes en persona ¡No me equivoco! ¡Atlas 1, situación! ¡Despejado! ¡No hay rastro de ellos! ¡Bien! ¡Todos dentro! ¡Ahora! ¡Mierda! O sea Eso Es Este güey de la De la milicia Es el que En la primera misión salió En las primeras En la segunda, creo Pero los camuflajeados Son los que me ayudaron En repercusiones Traición Ganaste un trofeo O sea No mames Fuimos vilmente Traicionados Por ese puto Del atlas, güey O sea Que es un pincho Yo pensé Que ese güey Era No mames Alguien ¿Se podría decir que Honesto? ¿Alguien derecho? ¿Alguien Que iba por el buen camino Del bien? ¿De la prosperidad? ¿De la hermandad? Pero no Ese hijo puta Nos traicionó Cabrón O sea Ese güey Sabía de los ataques Sabía de lo que iba a suceder Y no compartió la información Para poder evacuar A toda la gente Se lo guardó Para su propio beneficio Para su Para su propia integridad No sé No sé Cabrón O sea Como que el güey Eh El güey Este Tenía O sabía O se imaginaba El cabrón Que después De esos ataques Iba a subir Más El güey Iba a ser Más poderoso Y así lo fue Se hizo Más poderoso Güey Abarcó Más terreno Con su pinche Empresa Con su Con su Corporación No mames Güey Que giro Inesperado Güey Entonces El güey Que matamos Al Heides No era tan terrorista Como pensábamos No mames Cabrón No Me Cagues Güey Fuck Ah no tuve Ningún pinche punto Ningún pinche punto De De Este De De experiencia Bueno pues ya está realizada La misión Cabrones Ya está la Utopía Si Si Bueno pues como en todas Las misiones Tuve fail Este Tuve unos cuantos fails Pero pues no importa El chiste es divertirse Esta Esta misión De hecho fue muy cortita Güey Fue muy cortita A pesar de los Del retraso que tuve Con los fails Este Fue cortita Y Y no se Como que en 25 minutos Se pasó esta misión A diferencia de las pasadas Pero bueno Pero no mames O sea la neta Está dando un giro interesante Esto está dando Un giro Bastante interesante Y A ver que chingas sucede Espero que me den Yo quiero el equipo De camuflaje De camuflaje Cabrón Yo lo quiero Yo lo quiero cabrón Y bueno Pues no tengo Más que un punto Para mejorar Ya no me alcanza nada Absolutamente nada Lo que no A ver Vamos a hacer una cosa Le voy a dar Siguiente misión Este Si le voy a dar Siguiente misión No lo voy a jugar Le voy a dar Siguiente misión Para Este Bueno Esto no lo van a Escuchar Ahorita Porque pues Cuando el siguiente video Que juega esta misión En realidad Este Van a entender Todo lo que dice ahí Sentinela Ahora Este Lo que quiero ver Ahorita Es lo de los De inteligencia Lo que les había comentado Que Pinche puto Traicionero De mierda Te odio Este Para ver Que pedo Con eso de inteligencia Si son misiones Alternas O O O no se cabrón De la misma campaña Vamos a ver Ahorita pues No me interesa Que escuchen esto Pues porque Como les digo Voy a subir el video En la siguiente Esta misión En el siguiente video Mejor dicho Y nada más Lo hice Pues para Pues ahora si Que pues para Poder Regresar Al menú principal Ah ese es el personaje Principal que manejamos Charly Este wey Es un ojete Puto de mierda Sentinela Bueno Este No vamos a jugar Esta misión Esta misión Les aclaro Lo voy a dejar Para el siguiente video Nada más Lo que yo quise Trato Trato de hacer Es Lo siguiente Es Eh ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Es que no quiero Bueno Salir y guardar Aquí es donde les digo Miren Esto Ya ven que Al final de cada misión Me marca A los weys que mate Con disparo a la cabeza A los weys que mate Este Con granadas Etcétera 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 Y abajo dice Inteligencia Pues conforme voy avanzando En las misiones Me las va desbloqueando Aquí Estas son de Inteligencia Entonces Simplemente me hizo Reproducir Ningún padre Debería perder A su hijo Es algo que va Contra el orden Natural De las cosas Si nuestros hijos No tenemos futuro Me he pasado la vida Luchando contra la estupidez Y la cobardía Por un mundo mejor En el que la gente Pueda prosperar Y vivir Sin temor Conozco el precio Lo veo cada día Y lo asumo Pero esto No puedo aceptarlo La tragedia de Quill No puede ser en vano Me aseguraré de ello Esto no es el final Esto es el principio Bueno Eh Hoy comprobé Como va Mi chico Y Dios lo está presionando Mucho Pero saldrá adelante Tiene la cabeza En su lugar Y la misma determinación Que tenía Muy buena Ya veo Por qué fueron Los marines En su infinita sabiduría Lo consideraron No puede pelear Con un brazo Nunca le digas A un soldado Lo que no puede hacer Si alguien merece Una segunda oportunidad Es la gente como Mitchell Con un ejército De hombres como él No hay nada Que Atlas No pueda hacer Son como que Grabaciones Que han de haber En las misiones Yo quiero pensar eso Porque O sea No creo que me marque Las misiones Bueno No creo que me marque La inteligencia Nada más Por escucharlas Aquí En esta Mamada Estas están bloqueadas Todavía Son las siguientes Misiones Hice la de Utopía Poder ¿Por qué tengo De bloquear La de poder? Fue la que hice Ahorita Creo que no Todo el mundo Cree que sus ideas Son buenas Por eso Los terroristas Se hacen llamar Luchadores De la libertad Los fundamentalistas Piensan que tienen la razón Igual los capitalistas Y los comunistas Y nadie convencerá Nunca de nada Al resto Todos estos hombres Están valorados Que eleccionan El mundo Desde la tribuna De los congresos Y los parlamentos Todos ellos Los caducos Se niegan a admitir Públicamente Que lo que determina Quien tiene la razón No son las ideas El poder Es lo que lo determina Que mendigo cabrón Y yo tengo el poder Así que tengo la razón Y todavía dice adiós El puto descarado Bueno No le entiendo Muy bien A esto Sinceramente No le entiendo Muy bien A eso de De inteligencia No se si Si se haya desbloqueado Algo Conforme voy Avanzando en las misiones Y tenga que volver A jugarlas Voy a investigar Voy a investigar Un poquito Sobre de eso Para ver Que onda Entonces Pues hasta aquí Dejamos el video Amigos Yo creo Hijo del huevo Porque Pues ya Ya hicimos la misión Tengo amigos conectados Spartacus Y Xander Cage Pero que están jugando Esos güeyes Bueno Pues voy a estar haciendo un pequeño resumen Antes de cortar el video Se supone que Charlie Y su mejor amigo Estaban en la milicia Y su mejor amigo En una misión Murió Sacrificó su vida Para destruir Un vehículo antiaéreo Entonces Charlie En esa misma misión Perdió un brazo Y Que sucedió Que el papá Del mejor amigo De Charlie Que es el personaje principal O el personaje Que manejas En la historia Te dio Una segunda oportunidad Porque la milicia Dio debajo A Charlie Por su incapacidad Porque ya no tenía Un brazo El brazo izquierdo De hecho Y El papá De su mejor amigo Le dio Una segunda oportunidad Le implantó Un brazo mecánico O biomecánico Este Que le abrió Infinidad de posibilidades A Charlie Para mejorar En su aspecto En cuestión De De comando Por decirlo De alguna manera Y pues Se puede decir Que lo contrató Para Ahora si hay que Controlarlo Y manejarlo A su antojo En que me refiero Que lo manda a misiones Con este Con este personaje Del gordito negro Que no recuerdo Su nombre Y Los contrataban Para misiones Este huele Vendía inteligencia A gobierno O sea Les vendía Armamento Muy avanzado Lo contrataban Para hacer misiones Rescates Etcétera Y todo De un giro Inesperado Cuando Recibiste un mensaje De Spartacus Ahorita lo leo Y todo De un giro Tan inesperado Cuando hicimos La misión Donde matamos A Heides Que fue El terrorista Que detonó Las plantas nucleares Y volteó El mundo De cabeza Dada casualidad Que el dueño De la corporación Atlas Sabía de eso Pero no hizo Absolutamente nada Inclusive Mató al único Testigo Que sabía de ello Y se benefició El cabrón Creerme Que se benefició Bastante El puto Y ahora Nos traicionó A A Charlie Y a A su Compañera Que fue La que participó En El atentado O más bien Con el asesinato De Heides Y pues ahora Vamos a ser buscados Por Imagino que Por la corporación Atlas Vamos a trabajar Por otra Estancia Y vamos a tratar De resolver Este conflicto Que está dando Un giro Completamente Inesperado E interesante Entonces va a estar Va a estar chido Va a estar chido Me está gustando Me está gustando Un poco Está un poco Triviado Quédeme que Si está triviada La historia Pero es interesante Entonces pues Este es un Pequeñito resumen De lo que viene Siendo el juego Ay maldito Hipo Y bueno Yo espero La neta Cabrones Hijos del huevo Que les esté gustando Estos videos Ya muy pronto Créanme que muy pronto Voy a tener ya el plus Para ahora si jugar Partidas en línea O hacer las Misiones cooperativas Porque hay misiones Creo que son cooperativas Este Si hay alguien Que se acople conmigo De los compas Pues Le voy a dar Vamos a hacerlo cooperativo Y si no Pues yo le voy a dar En multijugador Para ver que tal Está en línea Entonces aguantenme Un poquito No crean que estoy Cagando dinero Para comprar Todo al mismo tiempo Acabo de comprar Este juego De hecho Y pues Pues no Está cabrón Está cabrón Este Comprar todo Que más quisiera yo Tener todos los juegos Y tener el plus Tener No sé Todo cabrón A la mano Pero no Es poco a poco Entonces aguantenme Un poquito Para subirles videos Multijugador Y bueno Como les digo Espero que les esté gustando Todos estos videos Que les estoy subiendo Yo los estoy Créanme que los estoy Disfrutando al máximo Espero que ustedes De igual manera Y pues por el momento Hijos del huevo Yo me despido Esperando Que se lo laven Con agua Con jabón Y con sosa Nos vemos en el siguiente video Que estén bien Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!